En la familia de los magníferos Sin duda la jirafa es la más grande Ellos la llaman la atalaya de la sabana Las jirafas tienen aproximadamente 15 pies de alto por regla general Pero algunos machos pueden crecer a una altura de 20 pies A pesar de su longitud extraordinaria El cuello de la jirafa solo tiene 7 vértebras como cualquier otro mamífero Es un animal raro en muchos aspectos Graciosos cuernos que varían en forma y en número según su edad y sexo Que embellecen su enorme cráneo que puede pesar como 35 libras Para bombear la sangre desde la cabeza hasta los pies Se necesita un corazón poderoso Y el corazón de la jirafa bombea más de 100 pintas de sangre en un minuto Incluso su pelaje no se parece a ningún otro Cada animal tiene un modelo diferente por el cual puede ser identificado Porque la forma y el número de las marcas nunca se cambian Esta jirafa cuyo pelaje parece haber sido diseñado por un artista Es una jirafa reticulante Una de las dos especies principales y seguramente la más espectacular Ella comparte su territorio del África del Este con la cebra Otro animal con marcas muy distintivas Juntos con el burro, la cebra es el único representante de la familia quina Que puede ser encontrado en África De hecho la palabra cebra, su ajili, significa burro rayado Estos mamíferos son criaturas muy gregarias Las obligaciones sociales que ligan un grupo juntos Son expresados en una práctica llamada cepillando Donde los animales muerden espaldas de cada uno Las cebras descansan muy a menudo en forma encontrada A manera de estar vigilando y si acechan peligro poder escapar Les gusta tomar un baño de polvo juntos Hay algo más referente a estas hermosas criaturas Nadie hasta este momento ha encontrado realmente una explicación convincente de sus rayas Rayas que son en particular agudas y bien definidas sobre esta especie Esta especie que estamos viendo son las cebras Gredi La cebra Gredi es una especie muy particular de las cebras Porque solo unos 100 de ellos todavía existen En Somalia y al norte de Kenya Son mucho más altas y más grandes que la cebra común Genéticamente ellas son muy diferentes La cebra Gredi tiene unos enormes ruidos de la nube Grandes y la más importante de todas aproximadamente 80 rayas Mientras la cebra común tiene solo treinta y tantos Cuando el reino animal evolucionó las rayas aparecieron independientemente en varias clases de caballos Entonces ellos deben haber servido para algún objetivo útil Hay varias teorías en cuanto a cual puede haber servido Uno es que las rayas crean una ilusión óptica Que aturde a los depredadores cuando tratan de atacarlos La otra teoría es de que las rayas protegen a las cebras de la nube Con la razón que sea La tercera teoría es que ellos sirven para identificar a cebras de la misma familia Ya que en la jirafa ningún pelaje es idéntico Realmente hay una teoría que cuando la cebra Gredi adhibe en un tema más caliente Sus rayas actúan como una especie de terciana benicina Extendiendo el calor del sol de un modo particular sobre el cuerpo del animal La cebra Gredi como sus primos Las cebras comunes que vemos aquí Y jirafas son criaturas herbívoras Aquí está una familia de especímenes pinos La palabra rinocerón Viene del rinoceronte griego El que significa la nariz Y coras El que significa el cuerno Esta familia de animales prosperó en la era terciaria Pero hay solo 5 especies hoy Dos de los cuales son encontrados solamente en el continente africano Estos animales en la actualidad Tienen cuerpos masivos sobre piernas cortas Rufo de rosas Con solo 3 pies La piel del rinoceronte es casi calva y gruesa Que lo coloca como al elefante en la familia de los paquidermos Ellos tienen cabezas grandes con 2 cuernos Uno grande y uno pequeño Sus ojos son pequeños Al lado de la cabeza Ellos han desarrollado bien el oído Después de sobrevivir por los años Estos animales están ahora bajo la amenaza seria de la extinción En solamente unos años La humanidad ha borrado prácticamente todos los esfuerzos que la especie ha hecho Para sobrevivir por mucho tiempo Los antepasados del rinoceronte vagaron por la tierra en la era terciaria Hace aproximadamente unos 35 millones de años Ellos eran criaturas grandes herbívoras Pero no tenían aún ningún cuerno Ellos mismos eran descendientes de animales más pequeños Más bien como capires Los rinocerontes africanos que vemos hoy Descienden de un rinoceronte que vivió en Europa hace 5 millones de años Pero ha desaparecido Ahora estos rinocerontes son también amenazados con la extinción Ninguna otra especie de mamífero grande Los rinocerontes se ha puesto tan de modo alarmante y escasa Tan rápidamente en los últimos 30 últimos años Los rinocerontes son animales inventarios Una disposición bastante solitaria Ellos tienen una misma rutina Todos los días usted puede verlos pasar por el mismo lugar Hábito que muchas veces les cuesta la vida Ya que el cazador cultivo Únicamente se sienta al lado del camino A esperar a que vuelva a pasar De vez en cuando el animal se para para marcar su rastro Con un motor poderoso El de la orina El cuerno es sin duda El rasgo más espectacular e instintivo del rinoceronte Sobre el cuerpo está totalmente desarrollado Los cuernos del rinoceronte crecen a una longitud de dos pies y metros Pero en algunos especímenes puede crecer de 8 o 9 pies de longitud Lamentablemente para el rinoceronte Su cuerno es un artículo muy prodigio Los hombres ingenuamente logren un aprodisiaco Y con poderes medicinales Que son tan legendarios como ellos Los sobrevivientes son ahora encontrados Solo en los remotos Y en las partes productivas del África Donde ellos han logrado evitar A los cazadores cultivos En realidad el cuerno es nada más que una estructura fibrosa Como una masa compacta de frío Nada más que con queratina El cuerno no es una parte del cráneo del animal La parte del hueso es solamente algo añadido Para el rinoceronte Su cuerno es simplemente un medio de defensa A veces es atacado por un hongo que lo desgasta Esto puede ser el pequeño consuelo para el rinoceronte Pero cuando un cuerno infectado es tratado para el consumo humano De una forma o el otro Eso transmite una enfermedad infecciosa con muchas ampollas Hay dos especies de rinoceronte africano Para el bien de la simplicidad Les llaman el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro Pero el color realmente tiene poco que ver Con la diferencia entre los dos Aquí tenemos un rinoceronte negro Su nombre científico es Diceros los licornos El rinoceronte negro es más pequeño que su hermano blanco Mide de 10 a 12 pies en la longitud Y aproximadamente 5 pies en la altura Y pesa entre 120 toneladas y medio Los rinocerontes negros raras veces viven en grupos Los machos por lo general viven solos Pero las hembras están casi siempre con su cría O con un macho joven o con una higra Estos animales se atienen a una rutina de mecanismos de relojería Cada día ellos vagan por su territorio Usando el mismo camino al mismo tiempo El rinoceronte negro tiene un hocico distintivo Señalado con un labio prominente preensil superior Que es muy útil para escoger las plantas Que arreglan su rinocerontes negros Y el tamaño de su territorio puede variar bastante en la temporada y la vegetación Ello puede arreglarse con unos acres de tierra cubiertos en arbustos de espina Pero en áreas de semidesierto Estos tienen que vagar mucho para encontrar un lugar Viven en una amplia variedad de ambientes De la tierra de cepillo seca a la sabana verde Cubienta por árboles Ellos son encontrados en bosques densos y regiones de montaña El rinoceronte no es una criatura muy activa Sobre todo cuando la vegetación es todavía suculenta En la temporada seca Sin embargo no es insólito ver a un rinoceronte cubrir hasta 15 millas en un día Para encontrar una laguna Incluso en medio del día no es sorprendente ver a estas grandes bestias acostarse Ellos pueden dormir por lo general en paz Los rinocerontes no tienen ningún enemigo natural Pero son criaturas nerviosas y que duermen ligeramente Siempre guardando un ojo abierto Aunque con poco provecho porque su vista es muy pobre Tan pronto como el rinoceronte descubre una presencia no deseada Despierta de su pereza Como su vista es tan pobre no puede distinguir claramente la forma y el origen del peligro El rinoceronte se mueve pesadamente alcanzando velocidades de hasta 30 millas por hora Que no está mal considerando el peso que tiene que mover Los rinocerontes negros solían ser comunes por todas partes del África Pero en los 30 años que han pasado su población ha sido disminuida drásticamente En 1970 65 mil fueron contados Pero 10 años más tarde el número se había caído a 15 mil Y este siguió cayendo bruscamente Hacia 1990 Ahí como se pensaba era solo 3 mil rinocerontes negros Hoy aproximadamente 2.500 como se piensa sobreviven en los distintos sitios del estado de Ecuador Hay tres veces tanto rinocerontes blancos dejados hoy Pero este también es solo una versión de la población antiguo El rinoceronte blanco es muy diferente del esforbólogo negro Desde muchos puntos de vista es imposible concluirnos En primer lugar este es el mamívero más grande de tierra Después del elefante Mide aproximadamente 6 pies y pesa más de 2 toneladas Aproximadamente igual que el rinoceronte negro El rinoceronte blanco o serotonerio simbólico También vive diferentemente de su primo negro Es más gregario y gusta vivir en pequeños grupos A pesar de su tamaño desalentador Los rinocerontes blancos son criaturas sorprendentemente dóciles Y donde el rinoceronte negro tiene un hocico puntiagudo El juego de la mandíbula del rinoceronte blanco es bastante cuadrado Es de hecho como este consiguió su nombre El rinoceronte blanco es realmente una traducción de romper Cuando el Boers, los matores holandeses, aterrizaron en África Ellos notaron que los rinocerontes tenían un amplio labio superior Y un hocico cuadrado Entonces ellos les llamaron los rinocerontes ampliolpateados Un nuevo hongo en los de holandés Que muy educadamente traducían en inglés como el trinoceronte blanco Con su ancho labio superior pero no muy móvil El rinoceronte blanco está acostumbrado a una dieta muy diferente Al rinoceronte negro Es una criatura puramente herbíora Que pasta sobre la hierba corta Con mucha probabilidad El más grande animal es el también peligro Que alguna vez el rinoceronte se da Tanto los rinocerontes blancos como los negros Usan sus labios Más bien que sus dientes Para tirar la vegetación Y empujarlo a sus labios Por lo general ellos pierden sus incisivos En una mucha humanidad Los rinocerontes blancos Siempre viven cerca de prados Que los proveen de todo el alimento que ellos necesitan Ellos están activos No solo por la mañana y tarde Como la mayor parte de los animales Sino también por la noche Excepto en la época del ser Los rinocerontes adultos Machos blancos Siempre viven solos Cuando usted ve un grupo de ellos Puede usted estar seguro De que son hembras O rinocerontes jóvenes Cada grupo raramente Tiene más de media docena de miembros Lo cual no es insólito Para los grupos pastados Juntos en la misma tierra Los rinocerontes Tienen una esperanza de vida De aproximadamente 40 años Incluso Si fuera posible Detener a la usurpación Sería prácticamente imposible Restaurar a la población A como era hace tan solo 30 años Los rinocerontes se reproducen muy despacio Las hembras pueden dar a luz A la edad de 7 años Pero la gestación es un larguísimo negocio Casi 500 días Y ellos solo dan a luz A un ternero a la vez En la mayor parte de casos Hay entonces un hueco de 3 o 4 años Entre dos nacimientos acertados En aquellas áreas Donde los rinocerontes Están bajo la protección cercana Ellos se reproducen muy bien Pero hay tan pocas áreas Que ahora Están expuestos A una nueva amenaza La endogama A pesar de su aire Bastante desgarbado prehistórico Los rinocerontes Contratan a criaturas Este ternero joven Tiene solo unos meses Y su madre está lista Para defenderlo Contra cualquier peligro Hay tres rinocerontes Más cerca Un breve cambio De señales ultrasonicas De la misma forma De la comunicación Que el uso de los elefantes Confirma que todos ellos Pertenecen a la misma familia Hermanos, hermanas Y empate de primos Pacíficamente juntos Las aves de alabardero Continuamente libran Los rinocerontes De su tic-tac Y un parásito Estos focos De operación Sistemáticos Que despiojan En particular Sobre los oídos Las fosas nasales Y entre los cuernos Las moscas Y los parásitos Son un verdadero látigo Para el rinoceronte Uno imagina que su piel Es difícil Como la aventura Amorosa Que platea En realidad Este es el tejido Bajo la piel Que es muy gruesa No la piel externa La parte seca Que parece La piel De cualquier otro mamífero Los rinocerontes Los rinocerontes negros A menudo Tienen llagas Sobre sus espaldas Heridas grandes Causadas por gusanos Y parásitos Las heridas Atraen enjambres De moscas Y son muy lentas Para curarse Porque las aves Picotean siempre En ellos Aunque ellos Parezcan bastante Horrorosos Ellos son realmente Bastante inocuos El riesgo principal A la mayoría De los mamíferos Grandes Viene de los más Pequeños enemigos Depredadores grandes Matan muy pocos Un animal Como el búfalo Por ejemplo No es ninguna Presa fácil Sus cuernos A menudo Tienen una envergadura De cuatro pies Y estos Lo manejan Con una habilidad Considerable Los búfalos Viven principalmente En manadas En la temporada Húmeda Cuando la hierba Es exuberante Una manada Puede llegar A tener Hasta mil Quinientas cabezas Todos aquellos Búfalos Juntos Dar una impresión De un poder Tremendo Ya que cada animal Puede pesar Tanto como Tres españoles Luchando contra toros Los búfalos Son criadores Prolíficos Ellos comienzan A reproducirse A la edad De cinco años Y las hembras Dan a luz A un ternero Cada quince meses O más Esta facilidad Para la reproducción Ha permitido A las especies Sobrevivir Al final Del diecinueve Siglos Los búfalos Fueron casi eliminados Por una epidemia De la extensión De plaga Del ganado doméstico A la región salvaje El búfalo Es de las especies Bovinas Más grandes En África Ellos crecen Aproximadamente De cinco A ocho pies De longitud El peso Medio Es de aproximadamente 110 toneladas Para un macho Así Hay poca diferencia En el tamaño Entre búfalos Entre macho Y hembra Seguramente Mucho menos Que en cualquier Otra especie De bobina El pelaje Del búfalo Es marrón Al principio Poniéndose Más oscuro Como los brillos De animal Más viejo Hasta que sea Castillo Cuando la manada Ha comido La alta hierba Esto generalmente Hace circular A los animales Que deja el campo Abierto A otros animales Servívoros Mejor equipados Para comer La hierba corta Que ellos No se ven No se ven Aún No se ven Talena Que ellos ¡Gracias! ¡Gracias! Los búfalos tienen un sentido muy agudo del olor Ellos lo usan para encontrar el alimento y descubrir el peligro Es también usado en relaciones sociales dentro de la manada Las manadas de búfalo cuidan mantenerse juntos Excepto en la temporada seca, cuando la hierba se hace escasa Ellos se dividen y se marchan en busca del alimento Una manada media clasificada tendrá aproximadamente 350 miembros Pero el tamaño de la manada depende en gran parte del tipo del hábitat Usted puede ver a manadas de 2.000 animales fuertes en las llanuras Y manadas solamente de 20 especímenes en los bosques tropicales pluviosos Las manadas son mezcladas, pero generalmente giran alrededor de las hembras Cada hembra es seguida de su descendiente No solo el último, sino también 2 y hasta 3 terneros de 3 años Unos machos dominantes cuidan de la manada Protegiéndolos del peligro con algunas armas muy temibles Un par extraordinario de cuernos unidos junto al medio Que puede crecer a casi 5 pies de longitud Los búfalos son criaturas irritables Haciéndolos sin duda uno de los animales más peligrosos en la sabana Un título que ellos comparten con otro mamífero grande Que uno podría pensar fuera bastante enorme Con su cabeza gruesa, rechoncha, sus piernas achaparradas Y su enorme dientro, el hipopótamo parece corto Pero de hecho estas criaturas incómodas son mucho más águiles de lo que aparentan Después del elefante y el renoceronte blanco El hipopótamo que crece en una altura de aproximadamente 5 pies Es el tercer mamífero más grande sobre la tierra No es fácil a primera vista distinguir hipomacho e hipohembra Hay una muy pequeña diferencia entre ellos Pero las hembras pesan mucho menos que los machos Por regla general, ellos pesan aproximadamente unas toneladas y media más Comparadas con hasta 3 toneladas y más para el mar Los hipopótamos son criaturas anfibias Ellos viven sobre la tierra y en el agua Ellos son encontrados en más o menos todos los países de África al sur del Sahara Excepto en la punta meridional del África Pero ellos han desaparecido de aquellas regiones Donde el hombre ha hecho sentir su presencia En la punta meridional del África al sur el áfrica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuera de la temporada creadora, las dos especies viven lado a lado en la armonía razonable. Usted a menudo los ve nadar en la misma agua al mismo tiempo. El hipo siempre manda el respeto del cocodrilo, sin embargo, un cocodrilo será generalmente escaso cuando un hipo vive muy cerca para la comunidad. Ellos prefieren estar sobre el banco cuando los hipos están en el agua, y viceversa. Los cocodrilos raramente dejan a hipos ponerse muy cerca. Un hipopótamo pasa casi todo el día en el agua, preferentemente en una calma. Lugar tranquilo, tolerando, solo la compañía más pacífica. De vez en cuando, en intervalos más o menos regulares, el hipo está bajo el agua solamente unos segundos, o hasta 5 u 8 minutos. La mayor parte del tiempo, sin embargo, el hipopótamo flota sobre la superficie. Los hijos tienen una densidad sorprendentemente baja. Ellos bajo su piel tienen una capa de grasa hasta de 20 pulgadas de espesor, que los hacen muy bollantes. Todos los wonderingán, que los fatores de la Enfin Provinia son incluso, aunque los atentos son los Giulio. ¡Gracias! Cuando el hipopótamo siente peligro, su reflete inmediato es reventar de evitar un caos en atrás. Es sorprendente ver solamente a qué velocidad estos enormes animales pueden romperse en una carrera cuando ellos necesiten. Si no es muy elegante, o menos, es muy aparente. Cuando la temporada seca viene y los niveles de agua sobre los lechos bajan, todos los animales tienen un peligro. Además, tienen que ir adicionándose al campo en busca del agua para beber. Pero para los hijos el problema es aún mayor que para los otros mamíferos. Ellos necesitan el agua bastante profunda para que se puedan cubrir completamente. Para este hipo está sobre su camino el charco que le salvará la vida. Si éste deja de alcanzarlo antes de que el sol se haga demasiado alto en el cielo, éste podría morir fácilmente de deshidratación. Pero el estanque es la mitad seco y cada uno compite para un lugar en lo que un poco de agua es detenido. Allí, el peligro es para los más jóvenes que corren el peligro de que sean literalmente aplastados en una lucha general, bajo el peso masivo de un animal más viejo. No hay ninguna temporada de cría particular para los hipos, porque la mayor parte de los bebés hipos parecen realmente nacer en la temporada lluviosa. Las hembras generalmente tienen su primer joven cuando ellos tienen aproximadamente nueve años. Después de esto, ellos dan a luz cada dos años. Un bebé hipo pesa entre 50 y 100 libras en el nacimiento. Ellos nacen bajo el agua, después de un periodo de gestación de ocho meses, que no se considera mucho tiempo para su tamaño. Las madres son muy protectoras de sus crías. Una madre siempre logra guardar una distancia con el resto de la manada. Se asegura que ellos no sean, por despido, aplastados por algún macho de corta edad. Cuando llega el tiempo de comer, ellos volven al agua. El bebé hipo bebe la leche de su madre bajo el agua, solo unas gotas a la vez. Sin embargo, cuando el bebé no ha aprendido aún a sostener el aliento bajo el agua por mucho tiempo, el bebé tiene que subir de vez en vez a tomar aire. Sobre esta extensión del río, los hipos no tienen ningún problema con sus vecinos los elefantes. Ambos mamíferos están en la misma categoría, de pesos pesados. Pero los elefantes tienen a otros vecinos que no son tan indiferentes, los cocodrilos del nido, que a veces atacan a las crías. Es raro que un cocodrilo ataque a un elefante en medio de su manada. Los cocodrilos son criaturas primitivas con poco cerebro, a diferencia de los elefantes que son correctos en lo alto de la escala del animal. No solo debido a su tamaño, sino también debido al grado de la evolución que ellos han alcanzado, que es evidente, entre otras cosas, en su organización social. Los elefantes viven en grupos. El grupo son un grupo de familia. Cada uno de los individuos está relacionado con los demás, de una u otra manera. Entre hermanos, hermanas, primos, tíos áridos de la tía, abuelos, todos ellos pertenecen a la misma familia. Los elefantes en el grupo se comunican entre ellos todo el tiempo, cambiando todas las clases de la información por varios signos y señales. Ellos pueden adaptarse a una variedad de hábitat. Mientras ellos tengan árboles y beban agua al alcance de sus trompas, no pasa nada. Teóricamente, los elefantes tienen una esperanza de vida de 60 años, a condición de que ellos lo hagan durante los primeros años, que pueden ser llenos del peligro. Todos los momentos. Pues. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Cuando éste alcanza una laguna, un elefante puede tomarse de un solo trago más de 20 galones de agua. Ellos beben sorbiendo el agua en sus troncos y lanzándolo a chorro en sus bocas. Es sólo uno de los objetivos para los cuales ellos usan este órgano tan insólito. Hay muchos otros. Los elefantes son las únicas criaturas vivas para tener tal apéndice. La trompa del elefante es un órgano complejo formado de 150.000 fibras de músculo. Éste tiene la fuerza asombrosa y la exactitud. A pesar de su enorme tamaño, los elefantes se mueven silenciosamente. Las olas de sus pies son cubiertas de almohadillas gruesas de fibra de grasa. Ellas son criaturas de piel y su peso es regularmente distribuido sobre sus cuatro piernas. Me parecen enormes. Con sus enormes oídos, sus cornillos y su tronco, el elefante realmente es la criatura más sorprendente. Los elefantes tienen un cráneo muy grande. Este está apoyado en un queso por los ángulos, y con los músculos del cuello, los cuanillos, la barrigo del interior, y el escultón. El término paquidermo, literalmente significa animal insensible. Esto se refiere a otros animales ungulados, como el hipopótamo y el rinoceronte, pero es usado más expresamente en el elefante, cuya pie, aunque más de una pulgada de espesor, es de hecho muy suave y muy sencilla. Entre los elefantes de África, a diferencia de sus primos indios, tanto los toros como las vacas tienen colmillos. Los colmillos son dientes anormalmente grandes. Ellos aparecen cuando el animal se despliega, y sigue creciendo, hasta la segunda parte de la vida del animal, a la edad de 25 años, cuando el crecimiento es acelerado. Los elefantes a menudo tienen un colmillo más largo. Esto es porque ellos usan más de un lado, que del otro. Como seres humanos, los elefantes son derechos o surdos. Con sus colmillos y su tronco, el elefante tiene algunos instrumentos preciosos que otros animales no tienen. Ellos sirven para una gran variedad de objetivos. Aquí el tronco es usado cuando un periscopio olfativo. Para identificar el olor de un intruso, la postura también advierte a los demás en el grupo de un peligro inminente. Los elefantes comunican el uno con el otro todo el tiempo. Los mensajes pueden tomar la forma de posturas. Los elefantes se comunican emitiendo sonidos, la mayor parte de los cuales es inaudible al oído humano, cuando ellos están en la variedad infra acústica. Estos sonidos infra pueden ser oídos únicamente por el elefante. Ahora van a tener distancia. Esto es para advertir a ellos o llamar a una hembra en el calor. Cuando no hay ninguna diferencia en el tamaño, es muy difícil reconocer a una hembra de un macho entre ellos. Cuando su miembro no es mostrado tan metajosamente como este, el macho puede ser identificado por la forma de su cabeza. Las manadas son arregladas esencialmente de hembras y terrenos jóvenes de ambos géneros. Los elefantes viven en una sociedad matriarca. Esto es siempre un elefante viejo experimentado con una matrona, que es la que conduce a la manada. Ella es realmente quien decide dónde va la manada. Hay una cierta jerarquía en la manada del elefante. Esto determina la posición de cada animal en la línea, cuando los elefantes van en movimiento. Esta hembra que cría el reverso gana la experiencia de día en día, que puede permitirle un día asumir de la vieja hembra por delante de la línea y conducir a la manada en su vuelta. Mientras tanto, ella protege el reverso de la manada cuando ellos salen en busca del alimento. Los elefantes son estrictamente vegetarianos. Comen hierba, follaje, raíces, ramas de árbol y corteses. Su apetito va justamente proporcionado a su peso. Ellos se arreglan con 450 libras del alimento al día, que es sólo aproximadamente el 5% de su peso. El problema es que cuando una manada entera come tanto alimento por día, la demanda sobre el ecosistema es de mayor consideración. El elefante como el hombre es el único animal que es realmente una amenaza para su propio ambiente. En la temporada seca varios grupos de familia a menudo se reúnen alrededor del mismo charco y la manada que resulta puede numerar no menos de a 300 elefantes. Y donde ellos van, ellos devastan la vegetación. Su impacto sobre el ambiente no es completamente negativo. Sin embargo, para los elefantes que emiten cantidades enormes de estiércol que contienen muchas semillas indigestas, hace un abono ideal, natural, donde las semillas pueden germinar y crecer. De este modo, de una manera oratoria, los elefantes inmediatamente siembran la tierra otra vez para compensar lo que ellos ya han destruido. A principios del siglo XX, África tenía una población de elefantes estimada de 5 millones. Hoy, hay tan solo 350 mil sobrevivientes. El continente no les pertenece más. Los han confundido fuera de su territorio natural y encajonado a áreas protegidas. De los mamíferos grandes de toda África, el elefante es el menos dócil con el concurso humano. Sus relaciones con los seres humanos están llenas de conflictos. Esto es una guerra de nervios que los elefantes no han perdido de antemano. El desigualdese del continente en Marte en Römerán. Gracias por ver el video.